Queridos amigos de Facebook, estoy con cuatro amigos, dos béticos, otro bético y un jerecito. Y un jerecito también, por tu parte. He visto como la marichosho desagradable de Pilar Bardén ha dicho, ha dicho Pilar Bardén que la vergüenza ser española. Mira Pilar Bardén, a ti lo que te hace falta es un poquito de manzanilla o fino de jere. Amigo, ven usted para acá. Pepe Caro, don Pepe Caro. Pepe, estamos hablando de Pilar Bardén, que ha dicho Pilar Bardén que le da vergüenza ser española. Yo voy a mandar carajo a Pilar Bardén que aquí en España lo que sobra es gente, que se vaya a Venezuela con la leche que es mamón. Y a nosotros sí que nos da vergüenza de que Pilar sea española. Bueno, eso lo dice. Bien, Pepe, bien. Y por poner una caña de cera empieza por Pilar, no por Pilar. Esto es Sevilla, a ver. Yo soy madre del Betis, pero bueno. Hombre, es que el Betis va a ganar el fútbol. Mirad, señores, yo os animo a que no veáis ni una puñetera película de los Bardén, ni de Penalope Cruz, porque es familia de Bardén. Ahí, ahí. Boicot, boicot. Álvaro Cabeca hace así, la cámara hace así. No, boicot, boicot tremendo a la familia Bardén y a la familia Cruz. No vean una puta película de esos seres que no quieren a España. Y para terminar, un besito de Pepe Carrado. Pepe, da un beso a Pilar Bardén. A ver cómo es. Y tiene que decir, a ustedes, un besito, un besito. A ustedes, Pilar, que yo sé que de Pilar es quítate los pelos, no es otra cosa. Pilar, Pilar, Pilar. De Pilar es quitarse los pelos. De Pilar, de Pilar, de Pilar. De Pilar, de Pilar, de parte de toda, de toda España, desde la Feria de Sevilla, viva el Betis, Pilar, viva el Betis. No, 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 Furbo no. No, eh. ¿Qué es Furbo? Donde nos ha traído el Siri. La Siri nos ha traído aquí. La Siri nos ha traído aquí. ¿Vale? Pilar, de parte de toda España, vete a Venezuela, pero más importante, vete al carajo. ¡Vete al carajo!